Ahora, ¿qué más nos vas a cantar? Bueno, esta es una temática bastante fuerte. Esta se llama ¿Qué te hace pensar? Eso es para aquellos hombres que dicen me fui, conquisté a alguien más, no me funcionó y voy y llamo a mi ex. No. ¿Qué le hace pensar que yo voy a estar cuando usted me llama, cuando le da la gana? Pero entonces sería más que todo para las ex que vuelven a aflojar. Sí, exacto. La idea es no aflojar. Ok, así que si usted anda medio tembeleque ahí con ganas de volver con su ex, dígale no. Lo pasado, pisado. Así es. Nos fuimos de Buenamarito. Las chicas que rompen todos los géneros. Rose Juan. Y eso dice así. ¿Qué te hace pensar que siempre estaré cuando me llamas? ¿Cuándo te da la gana? ¿Qué te hace pensar que siempre estaré cuando me llamas? ¿Cuándo te da la gana? Game over. Game over. Para tu juego con Army ahora es un cover. Un simulacro de Mario con el tamaño de tu flecha jugando al cacerío. No juegues de bandido porque va a salir herido. Cuando se dé cuenta de todo lo que perdió. Nadie es más que nadie para tener a dos. No hay quien merezca ser segundo en una mesa. La pareja se respeta, guárdatelo en la cabeza. De mi rompecabezas tú no eres la pieza. Y de mi pastelito ya no eres la cereza. Lo que pase hoy conmigo ya no me interesa. No, ya no me interesa y es que yo de ti ya no quiero saber. Estoy mejor sin ti, ya lo puedes ver. Y no es por impresionar, pero puedo escoger. Así como escogiste tú, pero te toco perder. ¿Qué te hace pensar que siempre estaré cuando me llamas? ¿Cuándo te da la gana? ¿Qué te hace pensar que siempre estaré cuando me llamas? ¿Cuándo te da la gana? Te equivocaste conmigo. Tú has quedado en el olvido. Yo por ti no voy a llorar. No soy mujer de mirar para atrás. No queda en el corazón mío. Tú has quedado en el vacío. Yo pensaste que no me iba a levantar. Y ahora ves que no deje de caminar. Y fuiste tú que nunca valoró. La atención y el amor que te daba yo. Con mi cabeza en alto digo que eso murió. Lo pondría sin ti, por ti desapareció. Porque con méritos tú te lo ganaste. Cuando más confiaba en ti, tú a mí me fallaste. Hoy vengo a darme cuenta que por ahí fracasaste. Y la vergüenza que me cuenten que otra vez me buscaste. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace pensar que siempre estaré? Cuando me llamas. Cuando te dan la gana. ¿Qué te hace pensar que ahí estaré cuando me llamas y cuando te da la gana? Dice Rod Juan. Rod, miras que quiero contarle que aquí en el condominio de las Américas, en el local número 14, hay unas chicas que se llaman Sasha Style. Y si usted a esas trenzas quiere agregarles un largo en otro color, ellas se lo agregan. Además de eso, son excelentes en poner extensiones. Así que si deseas agrandarte esas trenzas, hacerte de todo, ellas son las ideales. Y además de eso, su número es 72 50 62 00. Para que usted las llame para contrataciones. Si desea ponerse extensiones, si desea un corte de cabello, un blower, un botox o una queratina, ellas son las indicadas. Sacha Style, en el condominio de las Américas, local número 14. Sacha Style, el lugar donde usted va a salir diferente. Sacha Style está en el condominio de las Américas, local número 14. Un mundo de alternativas de belleza te ofrece Salón Sacha Style. Telefono 72 50 6200, dirección Condominio Las Américas, piso C1, local número 14.